...electrónico, la pongo a su consideración a ver que les parezca. ¡Ahhh! Prendame fuego si quieres, que no olvides Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declara de inocente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declara de inocente Si no te voy a querer de todos vos Porque soy superior con mi cariño Al amor que te traiga, que no olvides Si no te voy a querer de todos vos Y después por amor, declara de inocente 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 Si vas al estilo azul, al estilo azul, ahí me sigo. Si vas al estilo azul, ahí me sigo. Si vas al estilo azul, ahí me sigo.